Empezamos esta grabación de nuevo. La primera era una prueba. ¿Cómo se llama usted? Yo. ¿Cómo se llama? Are. ¿Dere? Sí. ¿Dere qué? Ata. ¿Batalla? Sí. ¿Y qué más? Ate. Arete. Eso. ¿Cuántos años tienes? Dos. ¿Dos años? Sí. Ay. ¿Usted cuántos tíos tiene? Tío. ¿Tío? Dos tíos. ¿Dos tíos? Sí. Ay, bueno, sí. ¿Cómo se llama su tío? Abaldo. ¿Ewaldo? Ay, es tan inteligente. ¿Y el otro tío? Sí. ¿Y cómo se llama el otro? Abaldo. ¿Y el otro? Tío. Bueno, sigamos con la entrevista del niño Dere. Estos momentos, ¿qué opinas del clima? ¿Qué? ¿Qué opinas del clima? Esto. ¿Eso? Sí. ¿Sí? Nada importante. ¿Sí? ¿Nada importante? Sí. Sí, es muy importante el clima, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué es importante el clima? No. ¿No sabe? No. ¿Dónde podremos ver eso? ¿Qué? ¿Dónde podremos ver las cosas del clima? ¿Dónde? ¿Dónde las podemos ver? Aquí. ¿Aquí? Sí. ¿En ese programa? Sí. Ah, bueno. ¿Y cómo se llama la mamá? Jair. ¿Jair? Sí. ¿La mamá no se llama Jair? ¿Mamá? Sí, ¿cómo se llama la mamá? ¿Cómo se llama? Jair. Jair en Jair. Pero la mamá no se llama Jair. ¿Qué es lo que se llama Jair? Estoy maldらета. ¿Por qué se llama Jair jair es una granja? Gracias.